Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? Cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, 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 no hay nadie como tú, 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 no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, tú, no hay nadie como tú, 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 no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú. No te quiero pa' mí, mi, si me dices que sí, sí, me dices que sí, me dices que sí, me dices que sí, me dices solo por ti. Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto, fa' ese cuerpo tuyo Y que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no